de la asamblea Gómez y tome votación, por favor. Señor presidente, concluyendo su exposición, lectura a la comunicación, oficio número ciento del seis de RGA NEC dos mil veinte, quinto veinticuatro de noviembre, dos mil veinte, señora asamblea, señor asamblea, presidente de la asamblea nacional, en su despacho, de mi consideración. Por medio de la presente, me permito presentar la siguiente moción, para censurar y destituir a la ministra de gobierno, abogada María Pablo Romo, de conformidad con el artículo ciento treinta y cinco de la inorgánica, la opción legislativa. Al punto al presidente, sirve a encontrar el texto de la moción para que se tratara en el pleno de la asamblea nacional, atentamente suscribe Roberto Gómez de Silva, la asambleísta por guayas. La parte resolutiva es como si, artículo uno, censurar y destituir a la abogada María Pablo Romo Rodríguez, el cargo de ministra de gobierno por incumplimiento de las funciones, de artículo ciento treinta y uno de la constitución de la república de Ecuador, de artículo setenta y ocho, legislativa. Artículo dos, notificar en legal y debida forma a la servidora pública, censurada y destituida. Artículo tres, remita a ser la presente resolución y el expediente de este juicio político a todas las funciones del estado, a fin de que inicie sus investigaciones de acuerdo a sus competencias. Artículo cuatro, remita a ser copia auténtica de la presente resolución, a registro oficial a fin de que sea publicada, dado en la ciudad de Quito, a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil veinte. Hasta aquí la resolución, señor presidente. Gracias, señor secretario. Tome votación, por favor. Muy bien, señor presidente, proceder a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las pruebas electrónicas, insistir alguna novedad, informar a esta secretaría. Muchas gracias, señor presidente. 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 ¿Me permite informar, señor presidente? Señores, señor presidente, que contamos con ciento treinta y cuatro asambleístas registrados. Se pone en consideración dentro de la asamblea nacional la moción de censura y institución presentada por asambleístas por votos a votos. Señora y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. 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 ¿Dale, señor presidente? Información, señor presidente, que contamos con ciento cuatro votos at filmativos, dieciocho votos negativos, cero votos en blanco, doce a extinciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción de censura y destitución presentada por el asambleísta Roberto Borja.